Videorola te lleva al concierto de los Plebes del Rancho en Guadalajara. Que se canse de llamar, pa' que entiendas. No te pierdas nuestra programación, ya que nuestros VJs te dirán cómo participar. O si eres cibernético, síguenos en nuestras redes sociales, ya que también ahí tendrás la oportunidad de ganar. Y ser uno de los afortunados en asistir el 30 de junio al concierto de los Plebes del Rancho. Gracias por ver el video.